Les digo, mujer a vos, a vos mujer de la jineteada. La familia que llegó a vivir esta jornada de campera jineteada al ruedo se trasladó y cuando ya se ubicó bajo banqueta una silla y la patrona en la orilla del alambre se sentó y de una caja sacó la yerba mate y bombilla. Y cuando el mate empezó y mirándote a su lado otra dama se ha sentado un mate le convidó y cuando ya se entabló una charla de a poquito hablaron de los pollitos, de los quesos y la lechera y hasta de la chancha obera que estuvo diez lechoncitos. Y de nada se olvidó, un chorizo seco trajo pa' que el viejo pegue un tajo si es que el bagre le picó. Y cuando todo bajó el lechón que había traído aprovechando el descuido el viejo se había marchado en la cantina Mamau estaba muy divertido. Así es la mujer, señores, que viene a la jineteada, la que no se olvida nada y hay que tributarle honores. Son las verdaderas flores y no solo en la cocina, es la que habla, la que opina. Andando en esta jornada, sos flor en la jineteada, gaucha mujer argentina. Para ustedes, damas, presente. Algo decir yo quisiera, con la cumpla verdadera, Gustavo aquí de pasada, nos vamos a la jineteada, nos sigue la compañera. Y vamos a seguir andando, por la huella en las varillas, y el canto se me hace astilla pa' este programa ir cantando. Mis versos le voy dejando, cuidando este perfil, con el canto varonil. Se lo digo muy cabal, un programa regional que se llama Nuestro Perfil. Yo suelto este verso medido pa' dejarlo presentao' Pues claro, de que ha llegado, de la tropilla, la embrujada. Mas digo en esta jornada, y en una forma sencilla, porque llegó a la varilla, capital de la jineteada. Estamos señores, el distraído, el reservado, ahí está el Cristian Gómez, que está haciendo contrapelo para salir a los segundos reglamentarios en la categoría clina. Se va el broche, abre, abre este broche, el pingo, el distraído, de la embrujada de Marcelo Martínezco. Arrancó el campeón fuerte, es potente, no tomo el pingo. Miren que ganó, pero es parejo, le quiso ganar el trango. ¡Bueno! Danielito mío con su copla payadora. Casi que iba distraído, y el pingo me lo bajó. Claro, hermano, le ganó, el pingo que ha venido. El jardín ha florecido, y hermano, así lo prevengo. Mejor dicho, lo sostengo, ya que te tengo a mi lado, porque era un reservado de Marcelo Martínego. Me voy en el palo céntrico, donde está, con el nombre del médico Gaucho Olivero, allá arrancó en los colores, señores, caracoleando el pingo, se patea los vierros. Mirá que herida la campeñada, lleve negro que la va a ir ganando, lleve dañalí. Y el pingo que es el bolichero, vaya el jinete clinero, vaya mi décima campera, y aquí agregarle que hiciera, ya que el canto se dispuso, y a esta rima rehuso, con mis criollas cualidades, y así improvisada va Andrade en la fiesta de Saluso. Se va, arrancó el bolichero, ¡pá! Me lo dijo, me lo dijo Néstor Ramello, qué bueno, señores, qué lástima, hermano. Y en esta improvisación, en este verso que encauzo, les agradezco un aplauso, y entrego mi corazón. Hasta la vuelta a las varillas, le dice Gustavo Andrade. Lo dejo a Arielito, se la da, en el relato del 1. Sí señor, ahí está Maximiliano Clínio y el ganantero, de los Priguelos, de Gabriel Robera, a los número 1 Francisco Rodríguez, en el piquetero, de la forastera de Claudio García, en el palo número 3, Alfredo Rego, en el patrón de la corralera de Rivoira. Si a la tarde del domingo, capital de jileteada, hago sonar la escorodada entre los jinetes y pingo, siempre un canto lo distingo, y una forma tan sencilla, y el sol sobre las garamillas, va dejando como un rastro, ocultando al viejo astro, más tarde aquí en las varillas. Cuando le suelte el pingo, le van a correr el atador, suele salir que como quemando, el reservado de Gaby Robera, se llama el grantero, cuando siente la escuela, detrás del sobaco. Vamos a ver lo que sucede cuando lo vuelve, a tantear en el Anca, el tropillero, para volverle a acomodar a la persona, del pingo que lleva por nombre el grantero. Ahí está, el Maxi Clínio, ahora está todo dispuesto, hay un silencio del público, que espera la suelta de la próxima monta, salió en categoría clina, salió como quemado, le dije el pingo, le hice un quite, del homo le ganó al Maxi Clínio, el grantero de Robera. Lo que sucede, difícil categoría, como decíamos de la clina, ahí está, se llama Francisco Rodríguez, ahí está el piquetero, le tiró la patada al mundo, le quitó el enganche, y en la vuelta le ganó el tordillo, al joven Franco Rodríguez. Con este deporte que ha elegido el hombre de jinetear, ahí está el caballo de Riboyla, ahí está el Alfredo Arrego, a la vuelta le quiere bajar, la persona del físico del caballo, cuando el hombre le va ganando en un tiro difícil, le quitaba el enganche, volvía a reengancharlo Alfredo Arrego, y le ganó porque un cencerro dijo que la tarea estaba cumplida. Y un hombre tan decidido, dispuesto a paginetear, y le canto desde acá, un verso que le doblego, y siempre y nunca me niego, mi verso le dejaré, para el hombre de braquiere, mi gran amiga zorrego. Bueno hermano, desde allá, venga Pedro Sabo y ve, mire que le toca a usted, y lo tendrá que glorear, la guitarra voy a dejar, y diciendo una aleluya, y el canto que no se construya, de la milonga al sostener, vamos con usted también, y esa guitarra y la suya. ¡Atención! Me arrancó del palo número uno, y me juego porque lo tengo que le va a salir arriba, porque el campeón es hombre. ¡Bueno, bueno! Se llama Sebastián Pereira, en la cantura y así les digo, arrazo de nuestro río pasado. Se iba linda la batalla, iba echando pa' delante, y en el mille el dominante, de esta milonga uruguaya, lo defiendo donde vaya, pa' ponderarle el afán, sus sueños vienen y van, las varillas allí lo advierte, si lo perió hasta la muerte, el amigo Sebastián. Mirando en la flor nacional de Chego, ahí estoy, arrancó el gran del pringo, si no me concluyo, no hizo su mar, si no me acuerdo en la canción de la club, es de esta rango, ahí lo tiene vivo su al uso, el goche de oro, se hace parte de la fiesta, y el Maxi Borati, es donde brinda la campeona de pasador. Seguiré mi amigazo, con una guitarra en junta, y una milonga de punta, aguantando el cifronazo, estoy en el palo tres, se llama el Walter Sánchez, ya vienen mis compañeros, con esto me voy despidiendo, Pedrito Saúdé, ahí estoy, observándolo, a un hombre de la talla, y a un hombre reído, guarda que lo echó para adelante. Hay ganadas y hay perdidas, son las cosas de la vida, que sus sueños no se manchen, y a ponderarle el enganche, ese andar noble y viril, y enviarte el payadoril, toda la región lo vive, por las varillas que vive, y por programa perfil. Atención, papela Carlos, atención, hablar de San Luis Obrero, pero que campeón, que ha montado, en el que quito, en la previa, para la derecha, y todo el acro, bueno, ven una patada, pero descansó a Santiago González, en el chiquito, en la solera, del turco Sáenz, a su padre, a Pedro Marca, el don su abuelo, una jerga, la gineciada, ya que un maleano, grande como diga, que huele a topada, los búsquedos callando la pata, el hombre prensito, el paraplauso, el paraplauso, la valida, que esperamos, que coraje, que el destreza, llegue así, con fundamento, Calderón, un monumento, en esta, tierra cordobesa, le canto, con gentileza, porque también, da su aporte, este oeste, sur y norte, sobrado de condiciones, más de tres generaciones, defundiendo este deporte, por acero, en el pecho de bronce, anunciando, con tiempo, regireteada, Pablo Fasi, el patito de mío, de la andaría, de los unes, muy grande, es Pablo Fasi, el campeón nacional, de la compañía, cabeza a cabeza, de adelante, bueno, bueno, que topada, Pablo Fasi, y el patito, de los hermanos míos, de la andaría, de los unes, el sol, la tarde refleja, en su último resplandor, y vio que es payador, lo mancorno de una oreja, se entró a soltar la madera, y de... y de... y y y